Desde aquí Los Ángeles Estamos acá con la presidenta de ACUDE Que está ahorita en los ensayos Para lo que va a ser el gran evento Para elegir a Miss Pequeña Latina Y a Elbrillí Cordero ¿Cómo está usted? Muy bien Imelda Aquí muy contenta Con la compañía de ustedes Y con las candidatas que se preparan Para el gran show del próximo domingo Bueno, están invitados todos A las 2 de la tarde Tenemos la presentación cultural De talento y de belleza Aquí en Montebello Y queremos que los salvadoreños Los hondureños, los panameños Brasileños, mexicanos, ecuatorianos Todos nos acompañan Porque es un show latino Con las reinas de cada país De los países de América Latina Claro que sí Bueno, domingo 26 de mayo A las 2 de la tarde Acá en este mismo lugar Estamos aquí al frente del lugar Háblenos un poco del certamen ¿Cuántos años ya haciéndolo? Bueno, este es el segundo evento Es el segundo año Y muy interesante Porque las participantes son niñas De 5 a 10 años Representan a los diferentes países De Latinoamérica Y se han preparado muy intensamente Vale la pena verlas Háblenos un poco del propósito Sabemos que es para promover la cultura Para promover el desarrollo humano Tanto de grandes como de chicos Como Brilli Cordero Que la conocemos Una costarricense Que radica acá en Los Ángeles ¿Qué ha significado para usted? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cuál es su propósito? Bueno, este ha sido una meta Que nos hemos propuesto Con los miembros de ACUDE De cultivar De rescatar la cultura latina El idioma español Y también los valores De la comunidad latina Y enorgullecernos de eso Y que nuestras líderes Nuestras niñas Que son las futuras ciudadanas Que van a ser las que van a liderar La sociedad californiana Pues se empoderen Se desenvuelvan Y se preparen Para ser mujeres exitosas ¿Cuáles son los países Que están participando? ¿Cuántas niñas? ¿De qué edades? Bueno, dijimos De 5 a 10 años de edad Muy interesante Ese tramo de edad En las niñas Y están participando Niñas de Centroamérica A través de El Salvador Niñas de Sudamérica Con Ecuador Con Brasil Y también Las niñas mexicanas Que están aquí con nosotros Y de Centroamérica La niña nicaragüense también Bellas están todas Brigitte La verdad que es un gran ejemplo Y me encanta eso De promover La cultura Y el desarrollo humano Sobre todo ¿Verdad? Que dentro de este país Que quizás Muchas de ellas Bueno, las niñas Sí han nacido Pero muchos de los padres No, ¿verdad? Qué lindo Que estén Cultivándose En cuanto a lo que es La cultura De cada una de ellas ¿Cuál es su último mensaje Para todos los que nos estén viendo? Bueno, que nos sentimos Muy satisfechos De poder unir También la comunidad latina A través de la niñez Las hemos visto sociabilizar Aprender de cada país Exponer orgullosamente Lo que han aprendido De su propio país Y esto nos lleva A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Para que pueda presenciar Este bonito evento Que verdaderamente Muestra A nuestra niñez Tal y como es Está mostrando Un poquito De cada país ¿Verdad? Así que Bueno, acérquese Yo soy Melda Interiano Gracias Brigitte Gracias a todas Y somos Nos despedimos Bye Y somos Yo soy Pequeña Latina Desde aquí Los Ángeles